Si tuviéramos que ponerle nombre a este artefacto, de seguro se llamaría la máquina de tortillas. Fíjese que esto comenzó hace más de 15 años, que de hecho quien comenzó este negocio fue mi madre. El proceso para hacer tortillas perfectas es sencillo, solo basta ponerle masa de maíz, darle vuelta a la manecilla y recibir la tortilla con a otra mano. Además de la rapidez y facilidad para elaborar tortillas, la máquina también ofrece otros beneficios. Como no me paso de la medida, he logrado mantener los precios. Es buena, porque salen bien hechitas las tortillas, y cuando se tuestan, quedan como que acaban de hacer. Los clientes me la han querido comprar, pero como les digo que esto es mi herencia, entonces no está en venta. Aparte de las tortillas, Ivette ofrece otros productos para complementar. También colitas de queso y frijoles ancochados. Siempre pensando en la economía nuestra, yo pienso que con una bolsita de frijolitos, una colita de queso y una colita de tortilla, ya con un dólar, ya se puede almorzar, digamos un tiempo. Yo estoy ubicada en Colonia La Rávida, esta es Placita de La Rávida, estoy aquí en la opuesta, ahí la es a Fátima, y pues yo soy la única persona que tiene las tortillas con maquinita. Mi jornada acá comienza desde las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche, todos los días. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez. Música